Ejjjj ejä, pero que pasa chavales todo bien todo correcto, y yo que me alegro Estoy de buen humor estoy de buen humor porque vamos a morir todos TODOS Hola pros y cracks bienvenidos a este nuevo vídeo dia de hoy les voy a mostrar como tener Camaras de seguridad en Minecraft así es camaras de seguridad de Minecraft Vanilla y sin mods Se va preángulo, comencemos Bueno, aquí está la cámara Es una cámara pues normal Muy decente para grabar Ah, y por aquí está el botón de encendido Ay No le di No le di Bueno, la cámara está muy decente y graba muy bien ¿Te lo creís? ¿De verdad? No, esta cámara, no No hagas pelotudo Hablamos de esta de acá Este bebé de acá se consigue Con comandos de acá en Minecraft Bedrock Miren acá Podemos ver toda el área Si quieres saber Cómo conseguir Este bloquecito de acá Quédate hasta el final de este tutorial Ok, para conseguir este bebé De acá, lo que van a tener Que hacer será súper sencillo Primero nos vamos al chat Y ahora pondremos el siguiente comando Se los voy a dejar en el comentario fijado Y Espacio Arroba S Espacio Structure Barrita Tiene Tiene que estar pegada a la palabra structure Y ponemos Block Structure Block Pero no es el bloque de barrera Sino que es otro Y listo Acá no me traen el inventario Porque acá ya tengo tres Y aquí están Miren Por acá tenemos a Los dos aldeanos Perdón si hay aldeanos Es que Es que son inventados Invitados VIP Bueno En tamaño Acá Le vamos a poner Diez Miren Diez de largo Tal vez unos Diez de altura Y otros diez Bien Y ya está Y bueno En desplazamiento Pues No sé Qué reyes hacerle Con el desplazamiento Y si les molesta mucho Las líneas Siempre Pues desactívenlo En mi caso Que yo lo desactivo Para que no Para que no No estorben El show Ahí pueden Reestablecer Las configuraciones Normales Como ustedes quieran Le diremos adiós A este Porque ya tengo Muchos diestos En todo el estudio De grabación Bueno Eso vendría a ser Todo lo del video De hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y dejar su like Para no perderse De los próximos videos Déjenme en los comentarios Que otro tutorial Quieren que les haga De Minecraft O De algún otro juego Sin más nada Que decir Adiós Chao Chao La